Bienvenidos a nuestro canal PH. Ahora vamos al primer programa relacionado a lo que es a la asesoría educativa, que es otra de las áreas que como canal PH vamos a tratar de desarrollar en estos videos que estamos promocionando. Esta temática va a estar relacionada a sacar dudas a aquellos estudiantes o a cualquier persona que esté interesada en los temas tanto de matemática y de física. Vamos a incursionarnos en temas sencillos, a mostrar lo que son tips y elementos que nos van a facilitar el trabajo o el desarrollo de este tipo de temáticas y aplicarlos en casos concretos. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar como asesoría educativa. Así que vamos al video. Bueno, en este video, como comentamos, ya nos enfocamos a lo que es la asesoría educativa. Es otra línea de trabajo que vamos a tener como PH, como lo comentábamos, con un enfoque a asesorar a estudiantes o a cualquiera que esté interesado en el desarrollo de competencias. Ojo, para dos áreas, la matemática y la física. ¿Por qué hemos seleccionado eso? Porque sabemos que son áreas que normalmente dan problemas a muchos estudiantes en el desarrollo, en las diferentes clases que van desarrollando en sus diferentes niveles académicos. Pero PH va a tratar de que este canal sea enfocado a eso, a sacar dudas, a tratar de orientar, a generar tips para que se haga más fácil entender la aplicación de temas específicos que, debido a mi experiencia, he logrado identificar que son las que generan un poco más de problemáticas a la hora de quererlo aplicar en problemas concretos. El tema que hemos seleccionado ahora es matemática, pero específicamente nos vamos a enfocar al área de factorización. Factorización, si ustedes se acordarán del concepto, es lo contrario a multiplicar. Factorizar es el resultado final de multiplicar. Pero, perdón, con la factorización vamos a llegar al origen de ese resultado que sucede por una multiplicación. Eso es factorizar. Para eso, hagamos un recordatorio. De acuerdo a las metodologías educativas, hay 10 casos que son los principales o los más generales que se ocupan a nivel de poder darle solución a cualquier tipo de problema. Pero me voy a enfocar en dos casos especiales que generan discordia, dudas, incluso a veces problemas a la hora de quererlos desarrollar, como decía, en casos concretos. Y eso es el uso del caso 6 y el caso 7. Son dos casos que tienen la misma naturaleza e incluso el procedimiento es muy relacional, pero tienen sus diferencias en su estructura. El concepto tácito, por ejemplo, del caso 6 son expresiones algebraicas. Cuando decimos algebraicas porque tienen letras y números y las letras son variables. Entonces, esas expresiones algebraicas, en el caso, básicamente en el caso concreto del 6, son expresiones que se representan en la siguiente forma. AX cuadrado más BX más C. Esa es la estructura general. Y el caso 7 es igual con la diferencia de que se define a la siguiente forma. AX cuadrado más BX más C. Si escucharon bien, entonces la diferencia, alguien me dirá, entonces llevo un A al caso 7. Pero esa A que representa, es un valor diferente a uno. Eso es lo que representa. O sea, que en el caso 7, ese A, cuando yo pongo, ya coloco AX cuadrado más BX más C. Ese A puede ser 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 4, menos 6. Esa es la diferencia con el caso 6. Que el valor es diferente a uno. Ahora, eso, ¿cómo lo podemos resolver? Es lo que vamos a ver en este momento. Empecemos con el primero. Vamos a compartir en este momento la pizarra que hemos ocupado en otros videos. Esta pizarra vamos a tratar de identificarlo de manera sencilla. Ahí pueden ver la pizarra, ya está compartida. Y vamos a estructurar primero. Vamos al caso 6. En el caso 6 decíamos que la estructura es X cuadrado más BX más C. Veamos un ejemplo de un caso en concreto que tenga esa estructura. Podría ser X cuadrado más 7X más 10. Pueden ver que son, tienen la misma estructura. X cuadrado, B es 7 y C es 10. Eso es lo que ya me da una forma para poder entender de que, por ejemplo, para este caso es caso 6. Ya vamos a ver la diferencia con el caso 7 y habiéndolo con una expresión ya de ejemplo. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? De una manera sencilla. Voy a crear dos paréntesis. Acuérdense que como factorizar es lo contrario a multiplicar, vamos a llegar entonces a la ecuación origen, a los valores orígenes. Entonces, son dos paréntesis. En ambos paréntesis voy a colocar las raíces. Si es bien, como está aquí en el cuadrado, ¿cuánto es la raíz de X cuadrado? Esa X la voy a colocar en ambos paréntesis. Luego asignamos los signos a cada paréntesis. Y eso es donde nace de los signos asignados en la expresión. El primer signo del paréntesis que está a la izquierda lo vamos a copiar tal y como está ahí. Como es más, vamos a colocar un más. Y el siguiente se obtiene. ¿Cómo que se obtiene? Voy a multiplicar el signo del segundo término y del tercer término. O sea, como ambos son más y más, más por más da más. O sea, que el símbolo del segundo paréntesis va a ser más. Hay casos, por ejemplo, imaginémonos que en vez de más 10 fuera menos 10. Entonces, el signo del segundo paréntesis sería menos, ¿verdad? Porque más por menos daría menos. Pero bueno, ese es otro caso. Ya que tenemos eso, ahora vamos a hacer una operación que nos va a facilitar encontrar los valores que vamos a colocar dentro de cada paréntesis. ¿Cómo se encuentran esos valores? De la siguiente forma. Vamos a partir del número que está en el tercer elemento, tercer término. Es el 10. La propiedad dice que hay que buscar un elemento, dos números, perdón, para este caso, porque son dos números que vamos a buscar. Dos números que multiplicados me den 10 y sumado de 7. Ah, la suma está asociada con resta porque puede ser el que va a depender. Para este caso, como es más y más, es una suma. Si dijera en los paréntesis más y menos, sería una resta o menos y más. Pero en este caso, como es más y más, es una suma. Entonces, vuelvo a repetir. La operación es, buscamos un número que multiplicar del tercer término, o sea que de 10. Y que sumado del segundo elemento del segundo término, que es 7. Ah, entonces, un truco para poder encontrar esos valores, agarrar el valor del tercer término, o sea el 10. Y lo vamos a descomponer en sus factores, con sus factores primos. El primer factor primo es sacar mitad. Mitad de 10 es 5. El segundo primo sería 3, pero 5 no tiene tercera. Lo que sí tiene es quinta. Entonces paso quinta. Quinta de 5 es 1. Ahí paramos. O sea que dos elementos me forman el 10. ¿Qué es 2 por 5 o 5 por 2? Como lo queramos ver. Eso me va a dar 10. Y ahora sumemos los 5 más 2, da 7. Entonces, esos dos valores es lo que buscaba para colocarlos dentro de los paréntesis. ¿Cuál coloco primero? El mayor. En este caso sería 7 en el paréntesis del lado izquierdo y 2 en el paréntesis del lado derecho. Aquí ya, perdón, es 5 y 2. Aquí ya hemos contestado la... Entonces quedaría x más 5 por x más 2. Eso me da como resultado x cuadrado más 7x más 10 si multiplicáramos cada uno de los elementos. Esto es el caso 6. Vamos ahora al caso 7. Vamos a borrar. En el caso 7 decíamos que la estructura era ax cuadrado más bx más c. Ah, estamos hablando entonces de un elemento que tiene esa a, que es un valor diferenciado. Vamos a poner un ejemplo. 6x cuadrado. Observen. 6x cuadrado. Menos 7x. Menos 3. Observemos. La diferencia con el caso 6. Ese 6, es decir, era un valor diferente a 1. Y este lo tiene. Entonces este sería el caso 7. El b sería el 7. El menos 7. Y el c sería menos 3. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Hay un protocolo que hay que utilizar antes de operarlo. O sea, ¿vamos a utilizar el mismo procedimiento del 6? Sí. Pero primero hay que aplicar un protocolo que nos ayuda a armar esa estructura antes de operarlo. ¿Cómo sería? Vamos a agarrar los valores del primer término. Miren. 6x. Lo vamos a poner entre paréntesis. Ese lo vamos a poner al cuadrado. Menos 7. En vez de poner x, vamos a poner lo que acabamos de colocar entre paréntesis, que sería 6x. Y el último término, que sería menos 3. Eso va a cambiar. Eso por regla y protocolo hay que multiplicar el primer elemento por el tercero. O sea, el 6 por el 3, para este caso. Eso daría menos 18. Porque está negativo en ese valor. Entonces nos va a quedar la parte del numerador. 6x al cuadrado menos 7, factor de 6x menos 18. Y todo eso dividido entre el primer término del primer término, que sería... 6. Ah, entonces nos queda una estructura diferente. Si se fijan, nos queda 6x al cuadrado menos 7, factor de 6x menos 18. Y todo eso sobre 6. Ahora eso, a partir de ahora ya podemos aplicar el mismo método del caso 6. Veamos cómo nos quedaría. Vamos entonces a crear dos paréntesis, como el caso anterior. Dos paréntesis. Y todo eso lo vamos a dividir entre 6. Así de fácil. ¿Qué vamos a hacer? Miren, en cada paréntesis vamos a poner la raíz del primer elemento, el que está al cuadrado. Ese 6x que está al paréntesis, pasaría a ser la raíz. Entonces vamos a colocar 6x en ambos paréntesis. Y eso va a ser siempre así. Siempre es así. Eso no va a cambiar. Es un método estándar que no cambia. Ya que tenemos en cada paréntesis del numerador 6x, 6x. Así demoramos los signos. ¿Se acuerdan? El primero solo se copia. Y el segundo se obtiene. Menos por menos da más. Ah, ya tenemos casi los números. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un número que multiplicado de 18. Y restado. ¿Por qué ahora es restado? Porque ahora es menos y más dentro de los paréntesis. Me dé 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desarmemos el 18. Así como hicimos en el caso anterior. ¿Cómo lo desarmamos? ¿Se acuerdan? Copiamos el 18. Y lo vamos a descomponer con sus factores primos. Ahora, el 18 tiene mitad. Sería 9. El 9 tiene tercera. Que no tiene ya mitad. Y la tercera de 9 es 3. Y luego tercera es 1. Aquí nos dan 3 valores. 3 valores. 2, 3, 3. Vamos a jugar con ellos para que nos haga la combinación. Acuérdense que lo que estamos buscando es que nos dé 18. Y que restado nos dé 7. Probemos con los primeros números. 3 por 2, 6. Miren. 6. 6 menos 3. No da. 6 menos 3 me va a dar 3. Entonces, no cuadra. Entonces, como esa mezcla no me funciona, hoy voy a probar con otra forma. Ahora, 3 por 3, 9. Miren. 9 y 2. Ahí está. 9 por 2, 18. Y 9 menos 2 me da el 7 famoso que ahí tengo interpretado. Entonces, ya tenemos los valores. Vamos a colocar primero el 9. Pero es que se coloque el mayor. Y luego el 2. Y ya tenemos parte de la resolución. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan, el primer paréntesis puedo sacar factor común. El factor común porque me dice 6x menos 9. Y el otro dice 6x menos 2. O sea, a ambos les puedo sacar factor común. En el primer caso, factor común sería 3. ¿Verdad? Vamos a colocar el 3. Paréntesis. Y nos va a quedar adentro 2x menos 3. Y al otro paréntesis le podemos sacar factor 2 común 2. Nos va a quedar 2x menos 1. Y todo eso dividido entre 6. Observen lo siguiente. Si yo multiplico el 3 que me saqué de factor del primero. Y el 2 que saqué de factor común del otro. Me da 6. Entonces, eso lo puedo simplificar con el 6 de abajo. O sea, que ya solo me quedarían los dos paréntesis ya sin divisor. Nos quedarían 2x menos 3. Por 2x menos 1. Y eso sería la respuesta para el caso 6. Así de sencillo. Pueden notar que este tipo de tips son las que vamos a estar generando. Con el que estos videos usted lo puede ver hasta mil veces. Para que les quede un poquito más claro. Si cualquier consulta o duda. Incluso aquí pueden escribirnos. Para eso es de este canal. Nos pueden escribir para opinar sobre cualquier concepto que nosotros estemos dando. Dentro de los videos explicativos que vamos a estar dando. En lo que nosotros llamamos la asesoría educativa. Si les gusta este video. Por favor darle like. Suscribirse. Para aquellos que no lo han hecho. Compartirlo con otras personas. Para que se den cuenta de todo lo que estamos trabajando en este canal PH. No olviden darle click a la campanita. Para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos desarrollando. Los días miércoles y los días sábados. De mi parte agradecerles. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!